¡Suscríbete al canal! 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 Él me salvó, es imposible de explicar, su grande amor, pero yo lo sé. Él dio su vida para darme a mí, su grande amor. Aunque las montañas se hagan cenizas, aunque los ríos se lleguen a secar, si se apagará la luna y el sol, yo seguiré confiando en mi Señor. Él es mi guardador, descanso en su amor. Qué grande amor que fluye en mi corazón. Sin importarle quién yo soy, Él me amó. Es imposible de explicar, su grande amor, pero yo lo sé. Él dio su vida para darme a mí, su grande amor. Él es mi guardador. Él no lo sé. No es imposible de explicar su grande amor, pero yo lo sé, él dio su vida para darme a mí su grande amor. Su grande amor. Noche sin fin, sentada esperando por él que habrá de darme su amor. Sueño sin fin, yo guardo en mi alma en oscuridad y hoy llegas de ti. Jesús, me diste en luz una razón para vivir. Luce mis días de su edad, Señor. Sola en el mar, mi vida vagaba con el deseo de alguien a yo. Más al final, Señor, tú has llegado. Nunca, jamás, ya solo estaré. Jesús, me diste en luz una razón para vivir. Luce mis días de su edad, Señor. Jesús, me diste en luz una razón para vivir. Luce mis días de su edad, Señor. Jesús, me diste en luz una razón para vivir. Jesús, me diste en luz una razón para vivir. ¡Gracias! 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 Te glorificaré, oh Señor, te bendeciré, oh Señor, te glorificaré. Príncipe de paz, poderoso Dios, te lloro mi potente. Un milagro Dios hizo en mí, un milagro Dios hizo en mí, es la luz en mi corazón, un milagro Dios hizo en mí. Un gran cambio Dios hizo en mi ser, un gran cambio Dios hizo en mi ser, llenó mi vida por su poder, un gran cambio Dios hizo en mi ser. Amor ha sido una palabra para mí, sin sentido y sin razón, más cuando Cristo entró, mi vida era cambió, ahora sé que es del poder o amor. Un milagro Dios hizo en mí, un milagro Dios hizo en mí, es la luz en mi corazón, un milagro Dios hizo en mi ser. Un milagro Dios hizo en mi ser, un gran cambio Dios hizo en mi ser, llenó mi vida por su poder, un gran cambio Dios hizo en mi ser. Un milagro Dios hizo en mi ser, un milagro Dios hizo en mi ser. Un milagro Dios hizo en mi ser, un milagro Dios hizo en mi ser, llenó mi vida por su poder, un gran cambio Dios hizo en mi ser. Un milagro Dios hizo en mi ser, un milagro Dios hizo en mi ser. Un milagro Dios hizo en mi ser, un milagro Dios hizo en mi ser. Un milagro Dios hizo en mi ser, un milagro Dios hizo en mi ser. Un milagro Dios hizo en mi ser, un milagro Dios hizo en mi ser. Un milagro Dios hizo en mi ser, un milagro Dios hizo en mi ser. Un milagro Dios hizo en mi ser, un milagro Dios hizo en mi ser. Pastor de amor al verme extraviado ahí Pastor de amor te preocupaste por mí pues tú me hallaste y me llevaste en brazos de amor al hogar no temo al mal mi cosa igual más nunca yo voy a pagar Pastor de amor me guía el Señor lo sé Pastor de amor por siempre a tu lado estaré pues tú me hallaste y me llevaste en brazos de amor al hogar no temo no temo el mal mi cosa igual más nunca yo voy a pagar Pastor de amor Pastor de amor al verme extraviado allí Pastor de amor te preocupaste conmigo pues tú pues tú me hallaste y me llevaste en brazos de amor al hogar no temo al mal mi cosa igual más nunca yo voy a pagar Pastor de amor Pastor de amor me guía el Señor lo sé Pastor de amor por siempre a tu lado estaré pues tú me hallaste y me llevaste en brazos de amor al hogar no temo el mal mi cosa igual más nunca yo voy a pagar Pastor de amor al verme extraviado allí Pastor de amor te preocupaste conmigo pues tú me hallaste y me llevaste en brazos de amor al hogar no temo el mal mi cosa igual más nunca yo voy a pagar Pastor de amor me guía el Señor lo sé Pastor de amor por siempre a tu lado estaré por siempre a tu lado estaré te preocupaste conmigo por siempre a tu lado estaré sale el sol luz de la creación pastos verdes cubre la tierra y las llubes resplandecientes un perfecto mundo Dios creó mi amor yo amigo sus malenguas sus malenguas y me un mío en su malenguas Hoy mi alma ha entrado a su grande Creador. Bendecirle al Dios que vive, bendecirle al Dios que reina con poder. Bendecirle al Dios que reina con amor, Dios creó mi corazón. Bendecirle al Dios que vive, bendecirle al Dios que reina con poder. Bendecirle al Dios que reina con poder. Bendecirle al Dios que vive, bendecirle al Dios que reina con poder. Bendecirle al Dios que reina con poder. Bendecirle al Dios que reina con amor, Dios creó mi corazón. Bendecirle al Dios que reina con poder. Cristo el fundamento es y a todo el mundo amor aunque su pueblo le negó firme aún permaneció Cristo el fundamento es aunque ruge la tempestad puedo en él seguro estar por el mundo hay que anunciar que Jesús es la verdad Cristo el fundamento es roca de la eternidad se me esconde verlo fiel roca eterna y eficaz para siempre durarás y hasta que lleguemos allá la roca permanecerá hasta el nuevo amanecer cuando estemos allá con él para siempre yo cantaré Cristo el fundamento es Cristo el fundamento es Cristo el fundamento es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.